Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Mujeres de la Mesa por la 16.70 D.A.M. Les recuerdo, pues, por tiempos de pandemia, estamos grabando en Zoom y hoy nuestro invitado es Omar Charaf, que él está, bueno, en España y, pues, nos va a platicar sobre su discapacidad, cómo la ha llevado. Y para todos aquellos que nos están escuchando, si tienen algo parecido, pues, que tomen nota de todo lo que dice Omar. ¡Bienvenido, Omar! Hola, muchas gracias. Primero, tanto a ti por invitarme, a Sergio Pérez por ponernos en contacto. Muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, yo creo que este es un buen medio para empezar a contar sus experiencias sobre la discapacidad. Y, pues, Omar, yo quiero que nos platiques cuál es tu discapacidad. A ver, mi discapacidad. Yo tengo esclerosis múltiple hace casi unos 14 años. He pasado por mucho, mucho, mucho. He tenido altibajos. Pero, bueno, ahora, como se suele decir, ahí estoy. Que es una cosa importante. O sea, tuve que pasar, pues, el tema de decirte una enfermedad que, primero, no sé ni lo que es, ni lo que me va a causar, pero, bueno, ya una vez que lo aprendí, pues, he aprendido a vivir con ella y a decir que yo puedo contigo. Que sí, que la esclerosis es una cosa que me ha venido sin preguntarme y tal y como yo digo en mi libro, es una acompañante a la cual yo no he invitado. Pero, bueno, que está aquí. Vale, está aquí. Pues, hala, vamos a convivir. ¿Cómo se llama tu libro? ¿Y de qué es lo que escribes? A ver, solo he escrito una vez, ¿vale? Solo he escrito una vez porque he escrito, tuve la necesidad de escribir realmente mi vida. O sea, mi historia. Mi historia. No es una novela ni nada. Es simplemente contar, desnudarme completamente y decir qué es lo que me pasó, cómo lo llevé y qué es lo que he hecho. Mi libro se llamó Acompañante no invitada. ¿Y cuál es tu padecimiento? Porque algunos, bueno, es el pie, algunos las rodillas. O sea, como que a cada uno le atacan diferente forma, por así decirlo. Vale. A mí lo que más se ve, o sea, lo que se ve. Esta enfermedad tiene muchas cosas, unas que se ven y otras que también las hay y son muchas que no se ven. La parte que me afecta a mí en cosas que se ven, el caminar. No, o sea, yo voy con muleta andando, me cuesta mucho estar de pie mucho rato, necesito sentarme a menudo, pero bueno, afortunadamente puedo andar mal, como si quisieramos decir, mal, pero puedo andar, que ya es un avance. Luego, a nivel de tema que no se ve, pues tema cognitivo sí que afecta, tanto me afecta a mí como a prácticamente todo el mundo. O sea, se nos olvidan las cosas, nos cuesta hablar, nos cuesta centrar una conversación. Cuando estamos, por ejemplo, en una conversación con varias personas, nos cuesta meter baza. Pero, pero lo que digo yo es, esto es lo que nos ha tocado, pues bueno, podemos contigo, pues claro que podemos contigo, de una manera distinta, sí. Pero, ¿quién dijo que era fácil? ¿O quién dijo que las cosas se tenían que hacer así? Ahora, ¿qué es para ti hereditario o alguna situación que pasaste o cómo estuvo esto? Realmente la esclerosis múltiple no es hereditaria, no. No, que tuve una cosa anterior, pues no, yo creo que no. No tuve nada reseñable, o sea, que yo te puedo decir que ha sido un, me ha venido, me ha tocado como al que le toca la lotería un día y ya está. Fuiste el afortunado. Pues al final, al final, puedo decir que al final de todo sí que hay muchas cosas que dices, oh, qué mal, que no puedo andar, no puedo salir por ahí, no puedo enterarme de todo, pero sí te puedo decir que estoy afortunado porque yo estoy casado con una súper mega mujer y lo digo así porque es así como lo siento, porque es como si dijéramos mi bastón sobre el que me apoyo. Tengo un hijo de 13 años que también me apoyo en él y luego, pues gracias a esta enfermedad, no voy a decir gracias porque a esta enfermedad no hay que darle gracias, gracias, pero debido a esta enfermedad yo he podido hacer un montón de cosas, un montón de cosas que ni en sueños pensaba que podía llegar a hacer. Y una de ellas empezamos con estar hablando contigo. O sea, yo, de no tener esta enfermedad, imposible estar hablando contigo. Imposible, pues haber escrito un libro, imposible. Yo antes tenía un trabajo que dedicaba mi 150% al trabajo. Yo trabajaba en una cosa de investigación clínica y demás y todo el tiempo estaba dedicado a ese trabajo. Ese trabajo lo cambié con otro trabajo, que soy yo mismo. Es decir, ahora mismo mi trabajo es mi cuerpo. Mi cuerpo es al que le dedico prácticamente todo el día. O sea, el hacer deporte, el hacer ejercicios psicológicos, todo para mantenerlo de una manera lo más normal, entre comillas, posible. Oye, Omar, ¿y esta enfermedad te dio ya casado o después de que hiciste la familia? Ya casado. Fue al poco, bueno, al relativamente poco de casarme. Y nada, lo que sí que me dio es que yo tuve un niño justo el año en que me diagnosticaron, tuve un niño. Entonces, yo siempre digo que en ese año, que fue en el 2007, vinieron la noticia mejor de mi vida y la peor. La peor que era paciente de esclusión múltiple, la mejor que mi hijo venía a vivir con nosotros. ¿Cuál es la enfermedad que llega a cualquier, o sea, le puede dar a cualquier persona? Sí, a priori, sí. ¿Cuáles fueron tus síntomas para que fuera esclerosis múltiple? Pues mira, te lo voy a resumir lo más rápido posible. ¿Cómo fue? Yo en el 2000, en el año 2000, tuve una diplopía. ¿Qué es diplopía? Verdoble. 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 Que en ese momento, pues fui al hospital, me pusieron un tratamiento y se me fue. Y se me fue. Y desde el 2000 al 2007, o sea, siete años, yo no recordaba haber tenido nada. O sea, para mí, eso fue una experiencia en ese momento que yo, que no iba conmigo. Entonces, en el 2007, empecé a tener un poco de inestabilidad al andar. Volví a la misma doctora y me dijo que, o sea, me hizo una resonancia para ver. Y me dijo, muy cariñosamente, entre comillas, porque no me lo dijo para nada, cariñosamente. Me dijo, bueno, pues, como ya te dije, tienes esclerosis múltiple. ¿Qué tipo de médico te dice esto? Porque aquellos que nos están escuchando que a lo mejor ven doble, o a lo mejor empezaron a caminar mal, y a lo mejor creen que es algo neurológico, o creen que es brujería, o creen que los envenenaron, o puede pasar muchas cosas en la mente, ¿no? Cualquier tipo de cosa, tanto el caminar mal, el ver doble, el perder sensibilidad y demás, todo es neurológico. Pero hay que ir a un neurólogo. Es quien te puede definir qué es lo que pasa, o por qué te pasa lo que te pasa. Ok. Para aquellos que nos están escuchando que a lo mejor puedan tener algo similar, pues, acudir al neurólogo, que es el que te puede decir lo que tienes. Y ahora, ¿tomas un medicamento para controlarte, o cuál es el procedimiento? Sí, yo, bueno, he estado tomando un medicamento durante ocho o nueve años, y luego yo he pasado, es como si dijéramos, he avanzado, he cambiado mi tipo de enfermedad, que era en brotes, era, te ponen mal un día, pero ya vas recuperando a ahora mismo. Yo no tengo momentos críticos, pero es como degeneración a lo largo del tiempo. O sea, es, te vas encontrando peor, en mi caso vas teniendo más dificultades al andar, al hablar, pero es progresivo. Entonces, yo tuve un tratamiento porque yo, mi enfermedad se llamaba remitente recurrente, el apellido, y mi enfermedad pasó a un, a otro apellido que es secundariamente progresiva. Y yo ahora me doy un tratamiento una vez al mes, o sea, una vez al mes, no, perdón, una vez cada cuatro o cinco meses. Ok, ahora, platícame de tu libro. ¿Qué te nació para empezar a escribir e ir contando tu historia? Pues mira, me nació que, que yo de repente había tenido una situación impactante, o sea, muy, me impactó mucho el, el tema de la enfermedad, y yo fui poco a poco, poco a poco, escribiendo, porque así es como me sentía mejor, escribiendo trocitos muy, muy pequeños, que los iba anotando en una libreta muy poco a poco. Entonces, cuando hubo un momento que empecé a ver todo lo que había escrito, dije, pues hombre, de todo esto que he escrito muy poco a poco, en mis cientos días, se puede hacer un libro e incluso se puede poner para que la gente, si puede ser, que lo lea, y si puede encontrar algo que les ayude, pues tanto mejor. ¿Dónde podría la gente comprar u obtener el libro? Vale, te digo, el libro, el libro físico, es que se vendieron cuatro ediciones, y se vendieron las cuatro. ¡Guau! ¡Felicidades! Gracias. Realmente, yo estaba alucinado. Bueno, tú ten en cuenta que yo en mi vida hubiera pensado que yo podía escribir mi vida, mi vida en un libro. No lo había pensado nunca. Pero se acabaron las ediciones y ya no, aunque ya pensé que eso ya no se iba a volver a editar ni nada. Entonces, dándole vueltas a mi cabeza, esa cabeza que a veces no funciona del todo bien, se me ocurrió, pues, el hacer un audiolibro. Sí, y es lo de hoy, el audiolibro, la verdad. Es lo de hoy y es una manera de que gente como tú, que no estás... O sea, porque yo el libro se lo daba a gente que estaba cercana a mí, vecinos, amigos y demás. Pero hacer el audiolibro me parece una manera de poder extender esa historia a mucha más gente y a gente que no están cerca de mí. Entonces, el audiolibro lo quiero hacer, pero con calma, con calma, porque... Ese lo puedes ir grabando aquí mismo en Zoom y lo vas bajando en la parte de audio y ya los vas grabando a USB y ya solamente que alguien te haga la entrada y la salida. Lo voy... Es que en el audiolibro hay parte que lo va a hacer parte prácticamente todo el audiolibro. Una amiga que también tiene exclusión múltiple, es compañera... Hay que entrevistarla también. Yo se lo diré, se lo diré. Y es que tiene una voz que a mí, en el momento que la vi y la escuché, me encantó. Entonces, ese audiolibro leído por ella, creo que va a quedar perfecto. Pero, como digo... ¿Qué enseñanza te ha dado esta enfermedad? Pues mira, enseñanza la primera. La prisa no existe. No existe la prisa. No tengas prisa. Las cosas se consiguen. Se consiguen. Pero olvídate de tener prisa. Y como digo en mi libro, y que además no solo lo digo en mi libro, lo defiendo siempre, es... Si lo intentas, puedes perder. Pero si no lo intentas, estás perdido. Morales, pues sí, es la verdad. Así es. Con lo cual, con lo cual, inténtalo. Siempre hay que intentar hacer todo. Yo, coincidentemente, en ese momento, tuve una caída muy, muy fuerte. Y eso me ha hecho que casi, casi no pueda ni ponerme de pie. Y ahora mismo me puedo poner de pie. Puedo andar un poco peor, ya un poco peor de lo que andaba hace años, pero he cambiado el decir no puedo moverme a ahora puedo salir a andar un poquito. ¿Cómo has ido a eso? Siendo muy perseverante. Diciendo, esto lo voy a conseguir. ¿Te da pena tener la enfermedad o salir cuando te veían sano y ahora te ven así? ¿Has tenido alguna reacción de tus amigos? No, no, porque, te voy a decir una cosa, la gente que realmente antes de tener la enfermedad eran amigos, eran amigos de verdad y esos amigos han quedado hoy en día siguen siendo mis amigos. Luego, nada más que tengo buenas palabras para el resto de familia que tengo, mi hermano, la familia por parte de mi mujer, mis padres no están porque ya fallecieron, pero, pero, vamos, lo que hay y lo que estamos, estoy compartiendo con ellos son los que son y son los que de verdad valen. ¿Y cuántos hijos tienes? ¿Dos o uno? Uno. ¿Y crees tú que a lo mejor viendo él a su papá en esta situación tenga como una, lo que a lo mejor de esa sensibilidad que mucha gente no la tiene hacia las personas con alguna discapacidad? No es que lo crea, es que lo sé y lo que y lo que es increíble es lo que nos pueden enseñar los niños. mi hijo me ha conocido a mí siempre desde su nacimiento que su papá tenía ese problema que era distinto yo de broma de pequeño le decía joe ¿y qué sientes tú que que tu padre no puede jugar contigo al fútbol y no puede yo que sé ir andando a darnos una vuelta? Y él pues con cuatro años ya me decía papá es que yo no necesito que tú te vayas a jugar a fútbol o a andar conmigo porque es que yo disfruto mucho más del tiempo que paso contigo lo que me río contigo y eso es algo que él directamente ya sabe que la situación es así y en ningún momento lo ve extraño ni nada o sea él ha aprendido a que la situación es así y que si otra persona tiene una discapacidad la va a ver de una manera mucho más optimista que otro que no conoce lo que es esa situación ¿En España hay alguna ayuda para las personas con discapacidad ayuda económica o de trabajo? Sí sí tú cuando cuando tienes problemas de discapacidad y tal y a lo mejor estás trabajando tú puedes ir a hacerte una prueba para ver tu grado de discapacidad si estás trabajando si eres no puedes seguir trabajando el gobierno te da ayuda correspondiente a lo que has estado trabajando o sea yo por ejemplo ahora mismo con 45 años yo llevo 6 años o 7 siendo pensionista es decir el gobierno es que me da a mí el dinero claro que es el dinero que yo cobraba cuando trabajaba Ah ok pues eso está muy bien porque si no es un poco capacitado y teniendo esposa e hijo pues un poco difícil Muy bien muy bien o sea yo de verdad que en ese sentido estoy súper contento si es verdad que tengo que decir que una vez que me diagnosticaron y demás una de las primeras cosas que pensé fue qué voy a hacer con mi vida primero las 20 horas que me tiro trabajando en qué las voy a dedicar ahora que no trabajo y cómo voy a conseguir las ayudas económicas porque a mí me entraba pánico el decir es que ahora puede ser que yo me quede sin aportar la gran cantidad de dinero que aportaba y todo me salió súper bien súper bien sí que no voy a negar que que hice todo lo posible y me estuve informando mucho y teniendo muy en cuenta todos los puntos pero lo que digo siempre si no lo intentas estás perdido y yo lo intenté no pues excelente pues ya se nos acabó el tiempo podríamos estar todavía aquí muchísimo con qué te podrías despedir Omar pues mira me me despediré con la frase que titulé este este esta intervención que es esclerosis múltiple yo puedo contigo porque efectivamente esto es una enfermedad muy dura pero es que yo soy más fuerte que ella y no sólo yo espero que todo el mundo tenga ese sentimiento y aparte el el título de tu libro está bastante ad hoc pues me gustó porque fue una cosa que me vino directamente a la cabeza cuando en el momento que empecé a ver que si juntaba todos los papeles que tenía y eso podía llegar a ser un libro directamente me surgió el título no lo estuve pensando ni preguntando ni nada fue que me surgió dije esto es como un acompañante que yo no he invitado pues ya está toma el título del libro y aparte que lo aceptas porque también es eso como que si uno no acepta no tienes esa actitud pues es un poquito más complicado creo que aceptar la enfermedad es lo primero y lo que más cuesta así es pues bueno muchísimas gracias Omar la verdad que nos hayas compartido pues tu odisea tu vida entonces la verdad que eso pues ayuda a mucha gente que nos ha escuchado aquí en este programa Mujeres de la Mesa por la 1670 D.A.M. Muchas gracias a ti y me voy con la frase de Mujeres de la Mesa que lo único que somos iguales es que somos diferentes si a la inclusión no a la discriminación pues Omar éxito en todo lo que hagas Muchas muchas gracias